Querida familia Edmond Hillary, queremos informarles que tenemos casos confirmados de COVID en nuestra comunidad, por lo que a partir del día de mañana, miércoles 5 de enero, las clases se tomarán en línea. El jueves 6 hay suspensión de labores y esto está indicado en el calendario escolar. El día lunes 10 se destinará el horario escolar para poder aplicar a todo el personal del colegio prueba de antígenos COVID. Esto con la finalidad de detectar y salvaguardar la integridad de toda nuestra familia y nuestra comunidad Edmond Hillary. El martes continuaremos de forma virtual y ese día informaremos sobre la modalidad para continuar. Favor de estar pendientes. La autoridad educativa de nuestro país nos ha informado y anunciado que el plan de vacunación para docentes se empezará a aplicar en los próximos días, teniendo como finalidad la protección de los centros escolares, así como disminuir contagios al interior de las comunidades escolares. Recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.